Soy Adriana Funes, soy la Reina Provincial de la Semita, les voy a enseñar a hacer la mejor semita de acá de San Juan. Tenemos la grasa en peya que se compra en la carnicería, más o menos en esto va a 600 gramos de grasa para 2 kilos de harina, así que se pone a derretir después. Acá vamos a abrir el agujerito para echar los chicharrones, el agua, la levadura, salmuera. Siempre mi papá me dice, échale un poquito más de sal a la semita, mi papá soberta. Bueno, acá tenemos ya la grasa derretida que se forma el chicharrón, esto se va hacia la harina. Acá vamos a ingresar el chicharrón, la grasa. Ahora echamos más o menos 100 gramos de sal, un poquito más por mi papá. Entonces movemos esto para que se vaya formando. Ahora preparamos la levadura, más o menos una cucharadita para que salgan bien ricas las semitas. Ingresamos con cuidado que no vaya a estar tan caliente en la grasa. Empezamos a amasar. Echamos la levadura. La levadura para que se levante la semita. se deja reposar un rato. Que se levante la masa. Y vamos formando la masa. Bueno, acá ya vamos uniendo la masa. Yo lo hago todo a puño. Tiene que quedar bien bonita la masa. Ningún grumo, nada. Ya está con el chicharrón, la levadura, la salmuera. Hay que dejarla ahora reposar un poquito. Que se levante la masa para llevarlo al horno. Se pone en una bolsa, un mantelito o algo, para esperar un ratito y llevarlo al horno. Y yo hago así las semitas, mamá rica, de San Juan. Y la semita me enseñó mi mamá, Mirta, a hacer. Vendíamos muchas semitas cuando éramos chicos. El cual mi papá era policía. Había que hacer otra entradita de plata. Actualmente, soy ahora mamá soltera. Tengo dos hijas. Cintia, 23. Mica, de 19. Las dos trabajando a mi par. Hasta le llevé semitas a Tinelli, a Tinelli. Marcelo a Tinelli. Vendo acá en mi casa, en la escuela, Ángel Domingo Roja. Y cuando no llevo semitas a la escuela, los niños se enojan. En la cual tengo un niño, todos los días, que me dice Adriana y la semita, y se llama Hilario. También tiene raíces del valle. Y bueno, ya estamos. Ahora la llevamos al horno. Me levanto todos los días, cinco y media de la mañana. Lleva la semita para la escuela. Acá la ingresamos al horno. Y esperamos cinco minutos a diez. Ya sale. Bueno, ahora ya vamos a ver cómo salen las semitas. Ya están listas. Ya pasaron 15 a 20 minutos. Y acá ya están listas las semitas. Bueno, ya están las semitas. Estoy con mis dos hijas. Cintia, de 23 años, mi hija. Mica, de 19. Son las que me ayudan. Lo levantamos todos los días temprano. Cintia trabaja. Mica con el kiosquito. Vendemos semitas en todos lados. Si yo no amaso, amasa mis hijas. Vendemos de todo un poquito. Y bueno, acá están las semitas ya hechas. El secreto es hacerlas con todo amor. Cuando uno está medio a medio, salen malas semitas. Y si está con buen humor, salen muy chicas. Por eso ese día del concurso de las semitas lo hice con mucho amor y muy contenta representa a mi pueblo natal Valleferte.